Qué tal amigos, familia, todavía hay tiempo para una gira o cortas vacaciones. A Philadelphia un día, Washington, la capital, la catarata del Niágara y ciudades del Canadá. Navidad en Orlando, Florida, Madrid, Marruecos y Portugal, Dubai, Cuba, sí. Y en abril del 2023 nos vamos a Turquía, Egipto y un crucero por el río Nilo. Vámonos.